También se le está cayendo un montón. Ah, de nada, librado. Tú solo no ibas a poder bajar todo eso. Y también gracias por pagar el material para completar todo esto de la fuente. Y así ya no esperar más tiempo y apurarnos y hacerlo lo más pronto posible. Somos amigos, ¿qué no? Y somos los mejores amigos de los que éramos niños. Ya verás, ya verás que a mí vos. No solamente has sido mi mejor amigo de palabra, Maximiliano, sino que con todos los paros que me has hecho, mira, ahorita no solamente pusiste el paro para comprar los materiales, ¿no? Siempre me ayudas. No, librado, no vuelvas con lo mismo. No, sí, sí, vuelvo. Y voy a volver toda la vida. Porque toda la vida voy a agradecer todo el apoyo que me brindas. Maximiliano es un nombre... de México. Es muy común en México. Yo lo he escuchado más en... en Italia. Mira, este se llama Juan Pablo Rocha. Amigo hacha y leal así como tú, ¿eh? Yo también, librado. Ándale, ven. Vamos a bajar esto para alcanzar... ¿Alguien se ha fijado en ese taxi que acaba de pasar por detrás, que era rosa? ¿Ha tuneado ese taxi? ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Qué bueno que ya no vas a dejar pasar más tiempo esta humedad, ¿eh? Ya se estaba llegando a la pared. Sí, y así entras los dos vamos a acabar mucho más rápido. Sí, oye, entre que trabajas todo el día y no más por las tardes, no ibas a acabar nunca. Oye, y hablando de mi trabajo... Como la gente normal no trabaja todo el día. ¿Tú no cuentas de lo que te debo y me prestaste? Por favor, librado, no te preocupes. Ahí cuando puedas. Sobre todo que no desestabilice ahí con los gastos de la familia. ¿Qué significa eso de librado? ¿Alguien lo sabe? Vamos con el resto de los costales. Aquí, están en la que juega la mente, vamos. Vamos, aprovechemos que es domingo, ¿no? Tenemos todo el día para avanzar un montón. Oye, y cuando terminemos, te quedas a comer con nosotros, ¿eh? Hostia, tío, qué putada. Domingo a ponerte a hacer eso. Qué marronaco. Joder, ¿no? Con la casa, menudo patio tiene, colega. No tardarme mucho bañándome en mi casa para no hacerlos esperar para comer. No te preocupes, Maximiliano. Bueno, yo acabo de terminar la comida. Llegaste muy a tiempo. Qué bueno. Oye, ¿y avanzaron algo en lo de la fuente? Algo, mi amor. Espero que no sean muchos los días que necesitemos para dejar esa pared como nueva. Esa debe ser mi logra. Sobre tú, menuda casa, ¿no? Carnal, ¿una cervecita? Ya está guapa, es acogedora. Tío, Max. Hola, Manuelita. Qué bueno que vas a comer con nosotros. Ay, sí, a mí también me da mucho gusto que me hayan invitado. Yo te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Eres mi sobrina favorita. A Rufina y a mí nos encanta que se quieran tanto. Confiamos plenamente en ti, Maximiliano. Y por eso queremos pedirte que seas el padrino de la primera comunión de Manuelita. Dí que sí, dí que sí. Pero claro que sí. ¿Cómo no voy a querer ser el padrino de esta niña que... Hostias. Oye, pues entonces... Salud, compadre. Salud, compadre. Qué festejo. Nos estábamos perdiendo, ¿eh? Oye, tú se van a poner ciegos, ¿eh? Con esa jarra sangría o lo que sea. Ay, qué bueno que estás contenta, mija. Pues entonces vamos a festejarlo con el paseo que trajo mi suegra. ¿Y mientras me acompaña en la cocina para ir sirviendo la comida? Sí, sí. ¿Ven a ir a ir a la cocina? ¿Quieres la mitad? Sí. ¿Sí? A ver, ¿de qué crees que es? ¿Suegra y muera llevándose bien? ¿Ya te dijo tu idioma? ¿En serio? Emiliano, ¿no? Eso. Qué bonito bailas, hija. Es que soy como las artistas, papá. Mi niña es toda una artista tan alegre y tan animosa. Y tan bonita. ¡Órale! ¿Qué nomás? A mí también me encanta que a mi nieta le guste bailar y quiera ser artista, pero como que no me gustó mucho que se fuera a cambiar para ponerse esa ropa. Ay, mamá. Es un juego. No se hago a fiestas. Mi mamá Manuelita está contenta. Este está muy callado, ¿no? ¿Está fijándose demasiado? Bueno, yo solo decía... A ver, otra vuelta, otra vuelta. Otra vuelta, otra vuelta. De repente abajo. Una, dos, tres. Venga, hago yo eso y a tomar por culo todo. Los huevos, las... Es que todo. Oh, Dios mío. Eres un pederaster, eres un pedófilo asqueroso. Date quieto. Mira, qué puto enfermo de la cabeza. ¿Cómo te vas a sentir atraído por una niña? En esta caja están los archivos de las ventas de todos los años que el gerente solicitó. Ay, qué bueno, porque ya el gerente estaba comenzando a desesperarse. Los pidió desde hace... ¿Hago yo eso? Adiós, cascano nueces, ¿sabes? A lo bestial. Los dos huevos, ¡pah! Petan. Ay, lo sé, pero qué bueno que los trajiste, librada. Bueno, me despido. Llevo de mi casa. Ay, me saludas a tu esposa, Rufina, y a tu hija, Manuelita. Ay, es tan linda. ¿Sigue igual de encantadora? Sí, de hecho, mira, te lo voy a enseñar. Ya está más grandecita. Mira. A ver. Mira. Sí, está más grande. Ahora sin coñas. La niña es guapa de cojones. La niña es guapísima. Pero a ella sentirte atraído. Bueno, ahora sí ya me voy. Una niña... Háztelo mirar, ¿eh, colega? Pedófilo. Pederasta. Buarón. Vale. Reviento tú, me reviento. Voy. Hola, mijo. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Pues aquí, terminando, ya, con los botellitos. Hola, mijo. Maximiliano no vino a ayudarte. Me dijiste que te iba a apoyar para que terminaras más rápido. Sí, sí vino. Nada más que entró con Rufina. Y está jugando ahí con Manolita también. Bueno, ya la han liado. ¿Qué le has dejado a solas? Ay, está muy bonita. Ahí va, ¿no? Sí, doctor. Bueno, jugando a los médicos. Este ha visto la luz. Aquí. Me va a salir. Ay, ya a ver. Venga, déjeme revisarla. Le voy a escuchar su corazoncito para ver qué tiene. Sí, hijo. ¿Qué hacen? Estamos jugando, Gabriela. Sí, abue, jugamos al doctor en la enferma. Suegra, no sabía que ya había llegado y nada más traigo una cerveza para Maximiliano. Pero... La güera ya se ha puesto en... En alerta. Se me acaba de secar la garganta. Sí, suegra, con mucho gusto. Madre mía, que se viene. Que se viene la tragedia. Quiero hablar contigo ahora que tu esposa está lavando los tránsitos. Gracias por ese follow. Bien, 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 no sé, pero... Como que no me latió ver a mi nieta así con Maximiliano. Hombre, a ver, a ver, a ver. Tampoco ha visto nada raro. O sea, ha visto que estaban jugando y punto. Pero tampoco habría dudado. La acento en sus piernas. Mamá, ¿y eso qué tiene de malo? La cosa es, yo que sé, que ves algo más... Bruto. Nada. Eso es un café o eso es un té. No sé, tiene color a mierda, ¿eh? Mierda... La mierda de la buena, ¿eh? ¿Poder de verdad? ¿Ya está? Puta mierda, ¿no? Vale, quiero el siguiente. Es este, ¿no? Ah, pues si quieres me voy a tu casa a cuidar a mi nieta en lo que tú estás fuera. Le agradezco que sea comida, doña Gabriela, pero no es necesario que venga, no se moleste. No es ninguna molestia. Me encanta pasar el tiempo con mi nieta. Yo sé, pero Manuelita no se va a quedar sola. Librado va a llegar a la casa antes de que yo salga y se va a quedar aquí al pendiente de Manuelita y los arreglos de la casa. Muy bien, Rufina. Oye, me da mucho gusto que te esté yendo tan bien en la venda de productos por catálogo. A mí también, suegra. Y así con lo que me gano, pues la vamos llevando mejor. Aporto un poquito al suelo del librado. Ah, bueno. Pues entonces me voy a ir a mi clase de pintura, al grupo de adultos mayores de la alcaldía. Se va a pintar solecitos y casas. Se va a pintar solecitos y casas. El gerente no quiere volver a angustiarse porque no tenga tiempo en las cosas que necesite. Y quiere el almacén organizado e inventariado hoy mismo. Hostias. Híjole, entonces no voy a poder salir a mi hora. No, librado. Pero el gerente me dijo que les pagará las horas extras, pero que el almacén quede ordenado hoy mismo. Ok, pues está bien. Chamba es chamba y el trabajo va a que cuidarme. Permíteme un segundo. Bueno. A ordenar almacén cada vez. ¿Qué, ya me lo vas para tu casa? Quiero llevarme unas chelitas. Ya estuvo bueno de estar de gorrón con ustedes. No, carnal. Me voy a tener que quedar aquí en el almacén a hacer un inventario. Pues hoy hasta mucho más tarde. Le voy a tener que llamar a Rufina para avisarle. Este está deseando de ver a la niña. Asqueroso eres, tío, colega. No le muevas, librado. No, no, yo puedo ir a tu casa a cuidar a Manuelita y así Rufina no tiene que descuidar la chamba. No, ¿cómo quieres, hermano? Si ya bastante haces con ayudarme con la tal hacha de la casa. Como para que todavía te agarre de niñero, no. Está deseándolo. Asqueroso, tío. Carnal, me ofrezco a la buena para ir a ayudarte. Y así, pues, no nos atrasamos. Sirve que terminamos lo de tu casa cuanto antes. No, no te quiero cargar la mano, Max. Ya te dije que no. Así avanzo en el arreglo de tu casa. Está bien, carnal. Entonces le voy a avisar a Rufina que vas a ir para ir a la niña y te esperes. Se ha puesto hasta las zapatillas. Con toda confianza, hermano. A ver, hermano, gracias. Qué pena contigo, Maximiliano. Cuando Librado me avisó que... Me la agarra con la mano. Maximiliano me la agarra con la mano. No, no, no. Librado no pudo venir, pero obviamente yo voy a venir a relevarlo. No soy el papá de Manuelita, pero voy a ser su padrino. Y te aseguro que todo va a estar bien aquí. Yo sé. Es que nunca me hemos dejado sola a Manuelita con nadie que no fuera mi suegra. Pero contigo no hay problema. Bueno, ahora es cuando se enteró la suegra. Me voy confiada y tranquila de que mi hija se queda contigo. Esa es la bolsa que me vas a llevar. Sí. Me hicieron un pedido bien grande. Y ese dinero nos va a caer muy bien. Oye, pues te ayudo con esto. Ay, Maximiliano. Me la agarra con la mano. Puto cerdo asqueroso. Cerdo, tío. Es que es un puto cerdo. Ya está calculando tiempos encima. Mira, tío. Otro taxi tuneado. Rosa, tío. El otro era tipo camioneta. Ya tengo ganas de conocer México. Te lo juro. Que te vaya bien. No me tardo. No, por favor, tómate tu tiempo. No andes con prisas. Aquí voy a estar talacheando y le voy a echar un ojo a mi ahijada. Ay, muchas gracias. Te encargo mucho, ¿eh? Madre mía. Por favor, a esta Miguel le digo bien. Panorama. La que se viene. Ya se le ha quitado la sonrisa. Ya está en modo psicópata. ¿Ya se fue mi mamá? Justo se acaba de ir. Pero me aseguré de que se metiera sana y salva su taxi. Ya terminé mi tarea para que podamos jugar, tío Max. Guau. Pues vamos a tu cuarto entonces para que podamos jugar mejor, ¿te parece? Sí, tío Max, vamos. Vamos. ¿Cómo le hace el revesito? Chuchu. Qué asco, tío. En serio, ¿cómo te puedes sentir? Es que no, es que tienen una enfermedad. Es evidente. Ábrete, sésamo. Vamos a jugar al doctor y la enfermera. Sí. Pero te tienes que quitar la ropa. No, papá, no, tío, no. Para poder revisarte mejor. No, tío, no. No, tío, no, 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 no me jodas, no me jodas, hombre, no me jodas. No, tío, no hagas eso, no hagas eso, por Dios, no hagas eso. No, tío, y encima la vas a grabar, gilipollas. Yo me siento bien sin mi ropa. Normal. Que la va a tirar a la cama. No, 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 no. Yo te voy a acariciar. Para que te sientas mejor. No, no, tío, no. Tío. Tío, ¿por qué hacen un capítulo así para todos los públicos? Que les ha pirado la cabeza. ¿Qué dices? Que la ha violado. Que la ha violado. No le puedo decir nada a tus papás. Pero yo ya no quiero jugar contigo. Te vas a tener que quedar callada. No decir nada de lo que hicimos. No, tío. Porque si no, tus papás... Bueno, hijo de la grandísima puta. Qué cabrón, tío. ¿Qué pasa, Tommy? ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te ha tratado la vida estos... Este tiempo? No, la rosa. La rosa queda poco. Hijo de puta. Encima le dice eso. Como digas algo, tus padres van a morir. No, no quieres quedar sin tus papitos. No, no voy a decir nada. Cabronazo. Asqueroso, hijo de puta. Arrano, cerdo. Que te cortaba la polla y se la tiraban los perros, ¿sabes? Ya llegué, Maximiliano. ¿Cómo te fue? Ay, muy bien. Me hicieron un pedido bien grandote. ¡Eh, qué bien! Apenas estás empezando a enjarrar. No me digas que Manuelita te dio mucha lata. Ay, no, Manuelita. Manuelita se portó como toda una angelita. Qué bueno contar con alguien como tú. Así de nuestra entera confianza. Siempre, Rufina. Oye, voy a continuar para que me rinda la tarde, ¿eh? Ya no te quito, tío. Ya me voy. Ay. Ay. Ixtla puta. ¡Gracias por ver el video!